...de salud de nuestra gobernación, al suboficial superior, Julio López. Será el ingeniero Enrique Bruno Camacho. Y el desarrollo de este distrito, en gran medida, se lo debe a la gente como ustedes. Aquí se formó la primera federación de mototaxistas. Este trabajo, estas capacitaciones, son de mucha importancia. No sirve de nada haberle dado todas estas charlas, estas palabras, si ustedes no las asumen como algo personal. Esta capacitación es para salvar vidas, para entrar en conciencia, poder asumirlo y convertirse como referente para poder transmitir lo que uno aprende. Y todo lo que es el tema de valores y principios es de suma importancia, porque la seguridad ciudadana comienza en el hogar. Vamos a seguir, son más de 4.500 mototaxistas que venimos capacitando. Gracias. 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 Gracias.